Na-na-na-na-na-na-na-y Na-na-na-na-na-na-na-na-na-y Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-y Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-y Contigo camino yo, contigo por esta senda Contigo busco el camino, lo busco hasta que yo aprenda Y ahí contigo camino yo, camino por esta senda contigo Contigo camino yo, contigo sigo la puerta Contigo camino yo, contigo me voy de fiesta Y ahí contigo camino yo, yo me voy solo contigo, contigo No estoy solo, tú no estás sola, es el mundo Es el mundo el que está solo, y es el mundo el que está solo Por eso contigo camino yo, contigo por esta senda Contigo busco el camino, lo busco hasta que lo aprendas Y ahí contigo camino yo, camino por esta senda contigo Contigo camino yo, contigo llego hasta Huelva Contigo camino yo, me paro y me doy la vuelta Y ahí contigo camino yo, yo me voy solo contigo, contigo Salto levante, salto levante delante mía Salto una diebre, salto una diebre y no la corría ¿Qué me importa a mí, qué me importa a mí, qué me importa a mí, qué me importa a mí Ay si yo te quiero a ti Contigo me río y luego me desbarato Y ahí contigo me pierdo, me pierdo y eso es lo que gano yo contigo Contigo camino yo, contigo subo la puerta, contigo pierdo el camino Lo busco a gala, lo busco a tientas Ay contigo camino yo, yo me voy despierta contigo Digo, no me voy despierta contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.